A ver, la democracia cristiana, ustedes saben muy bien, ha establecido hace mucho tiempo cuando se inició este debate, libertad de acción respecto a los parlamentarios. Tenemos claridad de qué diputados están a favor y en contra del proyecto. Por lo tanto, esa contabilidad está, existe y es conocida por todos. Ahora, lo importante es que es fundamental que la norma que hoy día ha sido aprobada en la Comisión Mixta sea aprobada. Ya las tres causales, la objeción de conciencia, el acompañamiento, son parte de una ley que va a salir del Congreso. No obstante eso, si falta efectivamente la norma que hemos aprobado hoy día, vamos a dejar en la indefensión a niñas menores de 14 años, mujeres declaradas interdictas que pueden estar sufriendo violaciones intrafamiliares reiteradas. Por lo tanto, incluso la argumentación que hoy día tiene la oposición respecto a esta materia se contradice si es que votan en contra de esta norma, porque estarían apoyando que los violadores tengan entonces completa impunidad respecto de sus actos. Así es que nosotros esperamos el día de mañana poder contar con la totalidad de los votos, no solo de la democracia cristiana, sino que también del resto de la nueva mayoría y, por cierto, de aquellos parlamentarios que no son de la nueva mayoría y que respaldan este proyecto, para poder sacarlo del Parlamento lo antes posible. Gracias. Gracias.